En aquel momento pensé en contárselo todo. ¿Eva Marie Magnus? Sí, soy yo. Conrad Seger, policía. Maya y yo hacía 20 años que no nos veíamos y fuimos a cenar juntas. Pero fue fantástico volver a verla. Fue como volver a casa. Con Maya no había obstáculos, todo era posible. El impulso sexual de los hombres me alucina. Diez minutos y ya está. Son como una máquina tragaperras. El dinero sale a chorros. Llevaba sola tanto tiempo. ¿Tienes a alguien con quien acostarte? No, nadie. Bueno, ya aparecerá. No lo necesito. Eso no es sano. ¿De qué tiene tanto miedo? ¡No me toques! ¿Te estás guardando algún secreto? A mi edad es normal tener secretos. ¿Le dijo que esperara allí? ¿Podría sentarse? No la creo, Eva. ¿Quiere contarme algo más? El ojo de Eva. Basada en la novela de Karim Fosum. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.